¿Qué es la ciencia y la razón humana? Dicen que todo lo que en la Biblia y en la historia de la Iglesia se explicaba por la acción del demonio, actualmente todo se puede explicar por causas naturales. Que el demonio es un recurso mitológico, digamos, ¿no? Una especie de fábula, un cuento para explicar cosas que no se pueden explicar en un momento de la historia, pero que como otras situaciones, pues ahora se puede explicar y que no hay que recurrir a esa acción. Bien, fijaros, esta es una victoria grande del demonio que hemos escuchado en el versículo entre los aleluyes que es el príncipe de este mundo. Porque una de las cosas que quiere hacer muchas veces en nuestra vida y que ha conseguido en gran parte en esta generación, no solo en el mundo, sino también dentro de la Iglesia, y incluso muchos teólogos piensan así, muchos sacerdotes piensan así, es creer, por una parte, hacer creer que no existe. Y por lo tanto, no hay que luchar contra él, ni hay que defenderse de él, ni hay que hacer nada con él. Y por otra parte, en otros, hacer creer que existe y intentar asustar, hacer creer que es más poderoso que Dios. Hace un año y medio, dos años, me acuerdo, hablando con un sacerdote de una diócesis de España, no voy a decir cuál para, por si acaso, hablaba con este sacerdote y en un momento le pregunté, ¿usted es exorcista de su vicaría, verdad? Y dijo, sí. Dice, pero no te pienses que es porque soy un gran sacerdote. Porque es verdad que el ritual de exorcismos de la Iglesia pone muy claro cómo ha de ser un sacerdote exorcista, a nivel de virtudes humanas, a nivel de vida espiritual, a nivel de fortaleza y de vida cristiana, a nivel de conducta, etcétera, etcétera. Dice, pero ¿sabes qué pasa? Dice, mira, a mi vicario episcopal le encargaron que buscaran su vicaría un sacerdote para que el obispo lo nombrara exorcista. Y cuando me llamó a mí me dijo, mira, he llamado a casi todos los sacerdotes de la vicaría. Tengo que decirte tristemente que por lo que he hablado con ellos, la mitad no creen en la existencia del demonio ni en que el demonio pueda poseer a una persona y que por lo tanto haga falta exorcista alguno. Y la otra mitad de los que he hablado tienen demasiado miedo como para llevar adelante esta misión. Les da miedo, mucho respeto y no quieren saber nada de estos temas. Así que no te he llamado porque me guste mucho tu forma de ser sacerdote, sino porque ya me quedan muy pocas alternativas. ¿Aceptas ser el exorcista de esta vicaría? Mira, digo, si la iglesia me lo pide y consideréis que tengo las facultades para poder hacerlo, me fío de la iglesia y del nombramiento que me dé el obispo. Yo estoy a disposición total de la iglesia. Mira, cuento esto, pero es que la realidad es que en nuestra iglesia y en la enseñanza de la teología se ha relegado la acción del demonio a un papel muy, 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 muy pequeño. Tal vez en otros momentos de la iglesia puede haber habido un exceso en la importancia que se le ha dado al demonio o incluso en el miedo, mezclado a veces con supersticiones. Pero sabemos que normalmente ni un externo ni el otro nos ayudan a vivir bien nuestra fe. Y la realidad que vemos hoy en el Evangelio es que Jesús, una de sus misiones fundamentales en su vida terrena fue liberar a los hombres del poder de los demonios. Como cristianos necesitamos saber cómo actúa nuestro enemigo para poder saber cómo vencerlo. Mirad, la manera fundamental y básica en la que actúa el demonio en nuestra vida, ¿sabéis cuál es? Tentándonos. Tentándonos para pecar. Es la manera en que más daño nos puede hacer, ¿sabéis? A nosotros nos da más miedo oír la palabra posesión, ¿verdad? Eso nos da más miedo que oír la palabra tentación, ¿a que sí? Sin embargo, caer en una tentación es mucho peor para el alma humana que ser poseído. ¿Cómo puede ser esto? Sí, porque cuando a ti el demonio te tienta para pecar eres tú el que con tu libertad consientes a esa tentación y aceptas, tentado por él, realizar el mal con tu debilidad psicológica, física, espiritual, en el contexto en el que vives, etcétera, etcétera. Pero eres tú el que consientes al pecado. Cuando tú consientes al pecado es cuando realmente recibes un mal en tu alma. Porque has elegido apartarte de Dios o, si es un pecado grave, romper tu relación con él. Esta es la primera manera y la más común. Junto con la tentación y el pecado, muchas veces actúa entrando en una tentación en nuestro interior a través de nuestro pensamiento. ¿Qué es? Haciéndonos creer. Primera, que si Dios existe no puede ser que nos ame. O bien porque somos muy pecadores, o bien porque nos pasan muchas cosas que decimos oye, si Dios cuidara de mí esto no me pasaría. Y por lo tanto, haciendo llegar a la segunda conclusión que es si existe y no me ama, lo más probable es que no exista. Porque las tentaciones fundamentales van a la fe. Y el maligno, dice la Escritura, que es mentiroso, padre de la mentira y homicida desde el principio. Y que entra en el redil de las ovejas para robar, matar y destruir. Así que si tú entras en el juego del maligno consintiendo la tentación y no poniendo los medios para salir del pecado, que sepas que lo que el maligno quiere es tu destrucción en esta tierra, pero sobre todo tu condenación después de la muerte. Este es lo que está intentando porque el demonio tiene envidia de los hombres. ¿Cómo se lucha contra la tentación? Pues contra la tentación se lucha con la oración, con el ayuno, con la limosna y con la vida en comunidad, contando con la ayuda de toda la iglesia. Hay una canción, si un poco graciosa, en Chancómico, de las hermanas de Jesucomunio. Ya tiene bastantes años la canción que se llama Los Diablillos. Y entonces va poniendo muchas situaciones diarias. Dice, si alguna vez te encuentras deprimida, modorrada, medio dormida, si te molesta la que tienes al lado, si cuando vas a rezar te entran los mareos, sudores fríos, dolor de huesos, si te sientas para rezar y no encuentras la postura, dices que están los diablillos por ahí. Dice, no pienses más, corre a tus hermanas. Lo dicen ellas como religiosas. Apóyate en la comunidad. Para poder vencer. Y cuando has caído en la tentación, ¿cómo se sale del pecado? Con la confesión. Es así de sencilla nuestra lucha contra el maligno. Oración, ayuno, limosna, comunidad, confesión. Es verdad que hay otras oraciones más específicas, como la oración a San Miguel Arcángel, la oración también del bajo tu amparo nos acogemos, la oración del rosario, algunas oraciones a la preciosísima sangre de Jesús. Pero tenemos todos los medios y todas las armas a nuestra disposición. Pero mirad, es verdad también, y es importante que lo prediquemos de vez en cuando, que el maligno tiene otras formas que solemos llamar extraordinarias de actuar y de asustar al ser humano y de complicarle la vida. Hay distintos grados. A veces actúa en lugares. Lo que se llama una infestación que puede ocurrir en una casa o en un objeto. Un objeto que ha sido utilizado en un conjuro, o por ritos religiosos no cristianos, o como un amuleto, una casa donde se ha hecho la ouija, o una misa negra, o donde ha vivido una persona que se manejaba con el esoterismo, la adivinación, etc. A veces todos conocemos historias de gente que nos ha hablado y es que en esta casa pasan cosas raras. Es que se encienden las luces y se apagan solas. Es que por la noche en el piso de arriba se vio en ruidos y es que cuando subo se han movido muebles. ¿Verdad que historias de estas nos han llegado siempre? No hemos querido pensar mucho, no sabemos si querérnoslo, ¿no? Pues bien, existen las infestaciones de la casa donde un espíritu maligno, un demonio, hace esto para hacer daño, para asustar, para crear el miedo a una persona. Pues bien, ante una infestación que se puede hacer, llamar a un sacerdote y transformar esa casa en un lugar de oración. Bendecir la casa, rezar juntos, pulsar los sacramentales, el agua bendita, la sal y normalmente, en la mayoría de casos, desaparecen. Si no desaparecieran esos síntomas, pues se puede llamar a un exorcista y que dé una palabra de discernimiento y o algunas oraciones concretas. Después, aparte de las infestaciones, hay acciones directas del maligno sobre las personas que no son de naturaleza psicológica o física, sino que son de naturaleza espiritual, de una afección, de un ataque espiritual que está recibiendo la persona. ¿Cuáles son? Pues mirad, puede ser la primera, la obsesión diabólica. Hay una obsesión que es psicológica, cuando una persona tiene un pensamiento recurrente y pues tiene un trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno, una paranoia o tal, pero a veces hay tipos de obsesiones, de pensamientos que están bloqueando a una persona y que por mucho que busque tratamientos, psicólogos, médicos, no se solucionan y que realmente es un espíritu maligno el que lo está haciendo. Yo he acompañado casos aquí en la parroquia. Era una frase constante que se repetía en la cabeza de una chica. Tírate por el balcón. Y ella la oía. Me decía, Pablo, yo oigo estas palabras dentro de mí. No estoy triste, no tengo depresión, no quiero suicidarte, he ido al médico y me dice que nada, no tengo ansiedad, a mí no me pasa nada. Pero cada vez que entró en mi casa se repite constantemente una frase. Tírate por el balcón, tírate por el balcón, tírate por el balcón. Pues bien, esta chica, fuimos al exorcista y le dijimos, oye, primero, ¿qué hicimos? Vamos a empezar a rezar, vamos a confesarnos, vamos a comulgar, vamos a confirmarnos, vamos a leer la palabra de Dios todos los días, vamos a rezar el rosario y si no desaparece, vamos a acudir al exorcista. Y acudimos al exorcista y descubrimos que cuando era pequeña, en medio de una enfermedad, sus padres habían hecho un rito sobre esta chica, con un sacrificio de un animal para que se curara, habían matado a un conejo, porque aquí no entienden, hay tres o cuatro brujos y brujas que aconsejan de muchas cosas, seguro que también nos suenan. Y entonces, el exorcista rezó por ella, la ayudó a vivir cristianamente y desapareció. Esto es lo que se llama la obsesión diabólica. Hay otro tipo que es la vejación diabólica y es cuando el maligno hace daño a la persona físicamente a través de enfermedades, lo que le pasaba al padre Pío, por ejemplo, a través de golpes, que lo tiraba de la cama o al santo cura de Ars. Pues yo he tenido aquí, he acompañado en la parroquia otro caso, una chica que de repente se desmayaba, se desplomaba, le pasaban muchas cosas y los médicos decían, mira, aquí es que no hay nada. Le daban el alta, le buscaban pruebas, todo, es que está todo bien. Y fuimos también al exorcista y efectivamente descubrimos que había una persona que tenía un odio muy fuerte contra ella y había acudido a una bruja a hacer un conjuro contra ella y estaba recibiendo un ataque espiritual. Y igual, acudió el exorcista, se hizo un proceso de liberación y la chica fue liberada de esta acción del maligno y defendida. Y hay otro grado que es lo que llamamos la posesión diabólica, que es cuando el maligno durante un periodo en periodos de tiempo concretos sustituye la voluntad de la persona, que es donde pasan cosas más raras y espectaculares. Lo que sale en las películas, que habla arameo, que expulsa, yo que sé, animales vivos o objetos de dentro del cuerpo que no han podido entrar de ninguna manera, cosas así muy extrañas, que tiene capacidad de conocer cosas sin que nadie se las haya contado, de hablar lenguas que están muertas y que ya nadie habla, pues cosas así, ¿no? Y entonces lo que se necesita es un exorcismo mayor que puede hacerlo el obispo o el sacerdote exorcista que el obispo ha designado para que lo haga. Entonces yo estoy contándoos ahora todo esto y a algunos se os está revolviendo la tripa. A algunos se os está quedando la cara un poco blanca. A algunos empezáis a notar un frío extraño por el cuerpo y diciendo que no me estará pasando a mí algo ahora. ¿Qué nos dice hoy Jesús en el Evangelio? Que cuando un hombre fuerte tiene su casa atada, lo tiene en los seguros a salvo, pero si viene uno más fuerte, lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. ¿Quién es este más fuerte en quien nosotros creemos? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo tiene poder sobre toda acción del mal y tiene poder, primero, para que tú no caigas en la tentación, para fortalecerte espiritualmente, para ayudarte con su palabra y puedas vencer en el día a día y vivir tu vida cristiana en amor, que es lo más importante y tiene poder para que se perece cualquier situación donde el malino quiera asustar y hacerse el fuerte, tú digas, sí, yo soy un ser humano y soy más débil que tú porque tú eres un ángel. Pero ¿sabes qué? Que soy el hijo del dueño. Que Dios es mi Padre y que Jesucristo ha dado su vida por mí y que en mí vive el Espíritu Santo. Santa Teresita de Lisier, que era tan inocente, tuvo una visión muy bonita. Dice que estaba un día por el claustro del convento, por el jardín, y vio como unos diablillos que cuando ella se giraba se escondían. Y entendió una cosa y que ella compartió después de que yo os comparto hoy a vosotros, que un alma que está viviendo en gracia de Dios no tiene por qué tener ningún miedo al demonio. Ninguno. Porque vive con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la vida, que es la verdad, que es el amor, que hace todo el bien para ti, que te cuida, que te custodia, que te defiende, que te acompaña. ¿Verdad que un niño pequeño... Yo he pensado en la guerra ahora, en Ucrania, o en Israel y Gaza y tal. ¿Verdad que un bebé de un año no se preocupa de si va a haber un tiroteo o si va a haber un bombardeo? Lo único que lo preocupa es si su madre o su padre está con él. Pueden estar cayendo bombas alrededor, puede asustarse, pero si está cobijado por su padre y por su madre es como si estuviera a salvo. Aunque en el caso humano puede ser que realmente no lo esté. Pero es que nuestro caso es distinto, es que este padre que a ti te abraza, que te consuela, que te defiende y te protege es el creador del universo. Es Dios mismo, es el más fuerte. Que tiene poder sobre toda potestad en este mundo. Y es que al nombre de Jesús dice la carta a los filipenses toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el abismo. Hasta los demonios se arrodillan cuando tú proclamas el nombre de Jesús. ¿A qué tener miedo? ¿A qué tener miedo? Pues tener miedo a separarnos de Dios. Es a lo único que podemos tener miedo. Tener y pedir el don del santo temor de Dios. Que no es el temor del demonio, es el santo temor de Dios, Señor, que no me separe nunca de ti, que sin ti ¿qué me queda? ¿qué tengo? Estoy a merced de mis fuerzas. Y en esta humilidad que ha sido un poco también clase, a mí, tengo que decir una cosa, a mí nunca en siete años de carrera de teología y de máster y en siete años de seminario nunca me han hablado de este tema en el seminario. Nunca. Y la Iglesia, de hecho, había abandonado en muchas diócesis la práctica exorcística y fue, los últimos papas han sido lo que ha dicho ella, acordaros, obispos, que tenéis la obligación de tener sacerdotes en todas las diócesis para que sean exorcistas. Y aquí en Valencia, hace siete u ocho años, había uno muy mayor, se creó uno nuevo y este nuevo, después de un tiempo ejerciendo la práctica, atendiendo muchas personas, discerniendo qué era del demonio, qué no era del demonio, qué era psicológico, qué era psiquiátrico, qué era espiritual, qué no era espiritual, fue el arzobispo y le dijo, pienso que para poder hacer bien este misterio en la diócesis de Valencia hace falta un equipo y actualmente tenemos tres sacerdotes que se dedican a este servicio en la Iglesia. No tengamos miedo de acudir a la Iglesia cuando lo necesitamos también en estos temas porque dice Jesús, me dice, me llamáis a mi demonio, dice, mira, el que no está conmigo está contra mí y estos espíritus no están conmigo, están contra mí. y cuando queramos vencer al maligno lo tenemos muy fácil, vivir con Cristo. Vivir con Cristo en nuestra oración de cada día, en la Eucaristía siempre que podamos, en la adoración, en las obras de amor, en el examen de conciencia diario, en la liturgia de las horas, en el rezo del Santo Rosario, en nuestras oraciones cotidianas, no jugando con cosas que no tenemos que jugar, reikis, adivinos, amuletos, tarot, pues todo eso son puertas peligrosas, ciertamente. Pues pidamos al Señor en esta tarde que nos regale la fe en su poder y en su amor, que podamos reconocer realmente que Él es el Todopoderoso y que eres hija, que eres hijo del Todopoderoso. Puedes ir con el pecho alto sabiendo que no es por tu fuerza, sino que es su poder y sabiendo que tú todo lo puedes y la Iglesia todo lo puede en Cristo que le da fuerzas. Si tú hubieras fe como un granito de mostaza, como un granito de mostaza, vendría la tentación y dirías, en nombre de Jesús renuncio a este pecado, en nombre de Jesús renuncio a la lujuria, en nombre de Jesús renuncio a la avaricia, en nombre de Jesús renuncio a este rencor y el tentador huye al nombre de Jesús. Creamos hoy en el nombre poderoso de Jesús que es nuestra ancla de salvación que nos mantiene en el puerto seguro de la vida eterna. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!